Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo, tirolina funesta en Rogue Company. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que eliminar a un enemigo usando una tirolina. Lo que tendremos que hacer es usar una tirolina de las que hay en ciertos mapas y durante el trayecto disparar a un enemigo hasta derribarle. Para hacerlo más fácil es recomendable usar un arma de disparo rápido que esté mejorada al máximo y tener equipada la protección para tener algo de vida extra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!